Hola niños y niñas, bueno vamos a recordar cómo preparar la mochila para realizar una caminata. Tengo mi botella de agua, una fruta, mi gorra para el sol, yo me llevo un cuellito y el barbijo. Acuérdense siempre de llevar ropa cómoda y ir acompañado de un adulto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.